Estamos con el jefe de deporte, José Moya. José, ¿qué es la Mangaclub? Bueno, la Mangaclub es un resort hotelero, un resort turístico-deportivo en el que es muy importante situarlo dentro de la comarca de Cartagena, de la ciudad de Cartagena. Y bueno, básicamente lo que tenemos aquí en este complejo son dos hoteles, uno de cuatro y otro de cinco estrellas, y estamos muy volcados con el tema del deporte, porque hay tres campos de gol de 18 hoyos, hay 28 pistas de tenis, y hay ocho campos de fútbol, que es el motivo por el que Alianza ha venido a realizar su pretemporada aquí. Estamos muy volcados con el tema del fútbol, recibiendo al año unos 80 equipos profesionales de fútbol que hacen aquí su pretemporada, unos estados de invierno, etc. Actualmente, entre los meses de enero, febrero y marzo, al igual que Alianza, hay otros equipos como, bueno, como equipos Champions, como el SAC Tardones, que llegó ayer, el Borussia Dortmund, que estuvo hace una semana, el CSKA de Moscú, el Rosenberg, el Copenhague, equipos que son top en sus países, son equipos punteros en cada uno de los países, y que confían en nosotros para realizar esos días de relax y entrenamiento, para coger pilas y empezar la pretemporada con fuerza, como seguro que Alianza lo ha hecho y que le va a ir muy bien este año. ¿Qué te parece que Alianza Lima está diciendo acá, su pretemporada, que haya elegido este lugar? Para nosotros es un orgullo de ser el subamericano que viene a España, bueno, que viene a la manga que hace su pretemporada. Bueno, nosotros estamos encantados con, sobre todo, los empleados de la manga, como que estamos encantados con el trato, con la educación, que, bueno, que tienen todos los jugadores, que el cuerpo técnico, directivos, y la verdad es que estamos encantados y deseando que el año que viene, poder contar con vosotros tanto aquí, poder contar con un equipo histórico como es la Alianza, y que, bueno, que el año que viene podáis venir con tiempo a jugar el torneo que se está disputando ahora mismo aquí en la manga, que es la Copa del Sol, y que los equipos que he comentado antes están disputándolo, ¿no? Muy bien, José, gracias.